¡No! 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 Loca, vos no entendés nada de amor ¡No, me llamo! Yo no puedo cantar tantas como vos Loca, tengo ganas, locas de volver Como flores que volvieron a crecer Roca, de un casa así de loca, sin estar en caprichosa, mucho mejor es que el mío, con los besos de su boca. Tal vez es porque vivo, de la forma en que maldito, que me digo lo que digo, que me encuentro tan perdido. Yo acá solo lo que sigo es lo que soy, no tengo mucha energía para hoy, loca, tengo ganas, loca, de volver. Como flores que volvieron a crecer, me gustas así de loca, me gustas así de loca, sin estar en caprichosa, mucho mejor es que el mío, con los besos de su boca. Tal vez es porque vivo, de la forma en que maldito, que me digo lo que digo, que me encuentro tan perdido. La nostalgia es un desfuego, quiero un pico y lo olvido, me matamos nuestro tiempo, de la forma en que maldito. Porque no tengo más calles, que me encuentro tan perdido, porque me encuentro tan perdido, porque me encuentro tan perdido. Lo que vos no entiendes nada ahí. Lo que vos no entiendes nada ahí. Lo que vos no entiendes nada ahí. Lo que vos no entiendes nada ahí.